Ha sido un ataque del T-Gorpe eléctrico por varias vías. Primero, el ciberataque al cerebro de la empresa Corpoelep. Las pantallas quedaron negras, se perdió el mapa de conducción. Así estuvimos más de 24 horas, 36 horas. Lo primero que se hizo fue llevar un conjunto de expertos venezolanos, científicos venezolanos y expertos en hackers para recuperar, como se hizo en PDVSA hace 15 años, en el año 2002-2003, recuperar el cerebro computarizado. La segunda vía de ataque, compatriota, fue la vía elotromagnética. Se posicionan en las torres, se posicionan en los grandes cables, emiten frecuencias elevadas electromagnéticas y tumban la transmisión. La tercera vía es física, la llamo yo física. La quema, la explosión de distintos sistemas. La quema directo de subestaciones. La quema de estaciones. Una explosión que dejó sin electricidad al municipio Baruta. Nos quitó la mitad de la carga que teníamos en Caracas.